El Dakar es esfuerzo, es sacrificio, todos lo hacen, ¿no? Pero en tu caso sentís una gran emoción porque la tuviste que pelear y mucho, Julio Stanguet, ¿no? Felicitaciones. Sí, muchas gracias. La verdad que llegar no es solamente esta carrera, es tres años de mucho sacrificio. Yo, después del accidente en el 2016, tuve que aprender a caminar de nuevo, después de muchos meses postrado en la cama. Mucha gente que me ayudó y tardé dos años para poder entrar a un gimnasio. Y hoy encontrarme que termino el Dakar y segundo mi categoría es un sueño. La verdad que no pensé que podría ser tan bueno. Así que con esto cierro una etapa muy dolorosa y muy feliz ahora. ¿Te faltaba esto? Ganar el Dakar, sentir que te recuperaste, que pudiste, que venciste muchas cosas. Sí, yo creí que no volví al deporte. Y esto me valida para seguir buscando lo que quiero. Así que te agradezco mucho. Salud a tu Argentina y a mi ciudad de Río Cuarto. Qué máquina, ¿eh? El Cuatri se la aguantó. El equipo, te vimos siempre muy acompañado, Julio. Sí, la verdad que tengo un equipo maravilloso. Son muchas personas que vinieron a ayudar, un equipo grande. Y el Cuatri, maravilloso. No tuve ningún problema, salvo los que le generé yo. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, querido.